Jigsaw Muchachita buena moza, dale a vuelta y ven acá Muchachita buena moza, dale a vuelta y ven acá Que a mí me gusta bailar, con la lámpara apagar Que a mí me gusta bailar, con la lámpara apagar Que sé que me gusta a mí Con la lámpara apagar Muchachita ven acá Con la lámpara apagar Esta noche pa' gozar Con la lámpara apagar Así sí me gusta a mí Con la lámpara apagar Con la lámpara apagar Con la lámpara apagar Esta noche pa' gozar Con la lámpara apagar Y es que yo quiero bailar Con la lámpara apagar Con la lámpara apagar Con la lámpara apagar ¡Gózalo Radame Rodríguez! Con la lámpara apagar Allá en Filadelfi Con la lámpara apagar ¡Si! Con la lámpara apagar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si la lámpara se apaga, nos quedamos locuritos Si la lámpara se apaga, nos quedamos locuritos Entonces vamos a bailar y nos vamos a dar besitos Y a mí me gusta bailar Con la lámpara se apaga Con la lámpara se apaga Con la lámpara se apaga Así sí me gusta a mí Con la lámpara se apaga Esta noche pa' gozar Con la lámpara se apaga Con la lámpara se apaga Con la lámpara se apaga Muchachita, ven acá Con la lámpara se apaga Para mi gente de San José de las Matas Óyelo ahí Con la lámpara se apaga 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 Si la lámpara se apaga, se queda oscura la casa Si la lámpara se apaga, se queda oscura la casa Entonces vamos a bailar y a gozar con las muchachas Y a mí me gusta bailar Con la lámpara apaga Así es que me gusta a mí Con la lámpara apaga Tú y yo vamos a bailar Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Muchachito ven acá Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Y con la lámpara apaga Con la lámpara apaga Me gusta la gente de Cabrera ¡Agua! Si la lámpara se apaga y no quedamos lovenos Entonces vamos a bailar y no vamos a apretar duro y a mi me gusta bailar Con la lámpara apagar Así sí me gusta a mi Con la lámpara apagar Esta noche pa' gozar Con la lámpara apagar Con la lámpara apagar Con la lámpara apagar Muchachita ven acá Con la lámpara apagar Que yo te quiero apretar Con la lámpara apagar Y con la lámpara apagar Con la lámpara apagar Y es que subí Y es que subí